de la mañana con 41 minutos, nos trasladamos ahora hasta la región Piura, donde se encuentra nuestro compañero Mariano Calvera, quebrada el sol se activa y bloquea vía en Chulucanas. Mariano, muy buenos días, adelante. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buen día, directo, en directo, estamos en el distrito de Chulucanas, en la provincia de Morropón, y sí, ya nos habían advertido de que íbamos a tener dificultad para poder transitar por esta vía, estamos en la quebrada Sol Sol, por ejemplo, este camino da hacia algunos centros poblados como Sol Sol, Pacha, San Francisco, Malingas, a otros distritos de aquí de la provincia, y que está obstaculizada por la activación de esta quebrada Sol Sol desde hace 20 días. Sobre esta quebrada se ha construido un badén, que es como una especie de camino de concreto, muy parecido a un puente, pero no es propiamente un puente, es un camino de concreto por donde circulaban, circulaban los vehículos y las personas a pie, sin embargo, la corriente de la quebrada ha sobrepasado esta estructura, y esto está evitando que, por ejemplo, los vehículos puedan pasar libremente. Incluso el agua que viene de la quebrada viene con una corriente muy fuerte, las personas están cruzando de un extremo al otro a través de mototaxis, pero estas deben ser ayudadas por algunas personas porque por la fuerza de la corriente pueden ser arrastradas por esta estructura de concreto este badén, este camino que está muy resbaloso e inclinado incluso hacia un lado, hacia uno de los extremos de este badén, de este camino hay una acumulación de piedras gigantescas que con el tiempo y con la activación de estas quebradas se han acumulado y esto ha desviado ciertamente este camino y lo ha inclinado hacia uno de los costados poniendo en peligro a las personas que, por ejemplo, quisieran circular por aquí. Se ha restringido el tránsito en esta quebrada debido a este desborde hay algunas mototaxis que están pasando pero hay personas en los extremos que están apoyando a estos vehículos menores a poder cruzar sin ningún problema porque, repetimos, aunque no lo parece la corriente de esta quebrada es muy fuerte y logra arrastrar estos vehículos menores vemos en este momento como dos mototaxis se están tratando de cruzar y una persona a un extremo tiene que ayudarlos tiene que empujar hacia el otro extremo para que la corriente de la quebrada no arrastre estos vehículos menores vamos a conversar con un representante de aquí a ver, con una de las personas que están aquí ayudando ¿verdad? ¿Cómo está caballero? Bienvenido RPP es muy complicado poder cruzar en este momento las personas tienen que ayudar digamos empujar a las mototaxis y no pueden ser arrastrados por la corriente Sí, es complicado y a la vez peligroso para que el pasajero y las mototaxis no se vayan al Badén tiene que ayudarse entre tres, cuatro personas Ahora ¿hay algún momento en que la quebrada digamos el caudal aumenta y se cierra totalmente Sí, cuando se aumenta a un límite que ya no pasa nada es ni una clase de vehículo ni una clase de persona por lo motivo de que las lluvias son en la parte sierra Por supuesto en el Alto Piura ¿han habido se han reportado accidentes esos últimos días? Sí, justamente hace dos días se ha ido una moto lineal que hasta el día de hoy no se encuentra por el motivo de que los caudales son fuertes y se los llevaba y no se sabe dónde está Correcto Pero había una persona ¿se logró salvar a la persona? Menos mal eran tres personas tres personas que se intentaron pasar la quebrada pero lamentablemente la quebrada se los llevó y se llevó el motivo se llevó la moto lineal Se llevó el vehículo pero ellos están bien Sí con la bendición de Dios salieron con vida salieron bien claro, lastimados pero hasta hoy se perdió el vehículo menor que bueno es algo material que se puede Lo único que se pide aparte del pueblo que los puentes que haya una mejoría para evitar todos estos accidentes todos los años todos los años la misma situación los mismos problemas los vehículos se malogran después hay que buscarlas para arreglarlos Correcto Muchísimas gracias ¿Cuál es su nombre caballero? César Navarro Correcto Muchísimas gracias al señor Navarro y este es un pedido compañeros con estos términos reiterativos en todas las quebradas que hemos visitado hasta el momento aquí en la región Piura lo que cruzan estas quebradas son badenes no son propiamente puentes y los residentes han pedido hace muchísimos años que las autoridades construyan un puente propiamente dicho que vaya por encima del nivel de la quebrada y no ocurra lo que está pasando en este momento que el camino es totalmente bloqueado por la corriente de estas quebradas activas y aíslan en realidad a poblados enteros a centros poblados enteros porque apenas se activa la quebrada se cierra el camino y ya no hay manera de cruzar de un extremo al otro estamos repetimos en la quebrada Sol Sol en el distrito de Chulucanas en la provincia de Morropón en la región Piura directo en directo RPP Noticias muchísimas gracias Mariano por la información así está la situación entonces en Piura situación similar en Tumbe Chiclayo Ancash como hemos podido observar aquí en Lima también complicado 7 y 46 Carlos de la mañana rápidamente escuchamos a nuestros anunciantes y vinimos